Bueno, vamos a hablar de Carlota Corredera. Como diría, soy una pringada gorda traicionera. Porque mira, a mí me parece muy bien que esta gente haga lo que quiera en su puta casa, ¿vale? En su puta cadena de mierda, que es Telecirco, Telemierda y bueno, todo correcto, ¿no? Mientras se retroalimenten entre mononeuronales, a mí no me importa. Otra cosa es ya cuando esto ocurre en una institución pública, ¿vale? Porque si ya es indignante que a esta tía, que es una tía que se dedica a remover mierda, básicamente, a vaciar cerebros, le han dado un premio, ¿no? Le han dado un premio, la Escuela de Cultura de Paz premia Carlota Corredera, presentadora de Sálvame en el Parlamento Andaluz, como referente para los jóvenes. O sea, una tía que literalmente, las personas que la ven, tienen una media de edad de 75 años. O sea, resulta que a esta tía le han dado un premio por ser referente de los jóvenes. Y lo mejor de todo es que no sé eso, es que le dan el premio en el puto Parlamento Andaluz. O sea, ¿a esto es lo que se dedica Juanma Moreno? O sea, ¿a esto se le dedica Juanma Moreno? Porque claro, si le han dado el premio en el Parlamento Andaluz, quiere decir que esta piba, o sea, que esta escuela depende de la Junta Andalucía, o recibe ayuda de la Junta Andalucía, o tiene algún vínculo, algún tipo de vínculo con la Junta Andalucía. Entonces, claro, que Carlota Corredera reciba un premio, me parece ok, ¿vale? Pero que ya tenga que ir a la sede de la soberanía de los andaluces a recibir un premio, o sea, esta tía, ¿por qué esta tía tiene que pisar el Parlamento Andaluz? Pregunto. Y no solo eso, encima para recibir un premio es de referente a los jóvenes. La conocida figura televisiva ha estado obteniendo en Sevilla para recoger el galardón que le han otorgado en la jornada de Escuela de Cultura y Paz. O sea, cultura, o sea, es que esta gente, Carlota Corredera, Lidia Lozano, Jorge Javier, esta gente es la antítesis de la cultura. O sea, tú pones cultura, diccionario de antónimos, y te sale todo el elenco de Sálvame. ¿Vale? Entonces, claro, que esperar de un país, o sea, es que este ya es el colmo de España, de este país. O sea, un país en el que se dan premios de cultura a Sálvame. O sea, es que es espectacular, es una cosa espectacular. Carlota Corredera, presentadora del programa Telecinco, ha sido premiada este lunes en el Parlamento de Andalucía por la organización Escuela de Cultura y Paz. La conocida figura televisiva comparte escenario con Belén Esteban, Jorge Javier o Paz Padilla. Es que es alucinante. Es alucinante. Dime tú si no hay escritores, cineastas, escultores, pintores, cantantes, artistas a los que les puedes dar un premio y se los das, y le das el premio a la que hace un programa con Belén Esteban. O sea, Belén Esteban, que, bueno, ya sabéis que Belén Esteban es, 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 Belén Esteban, ya sabéis que hizo un test de analfabetismo, bueno, hace un test de analfabetismo para vivir, básicamente. O sea, Belén Esteban es, es la, el ejemplo de la anticultura, ¿no? Corredera ha sido galardonada con la paloma de Plata 21. El reconocimiento ha señalado la presidenta del Parlamento de Luz a las personas que son referente para muchos jóvenes y ejemplos de nuestra sociedad. O sea, que, en serio, en serio, es que esto es apabullante, es apabullante. O sea, me voy a poner en grande y todo. O sea, de verdad, eh, de verdad, estamos en un país, estamos en un país en el que a Carlota Corredera, bueno, estoy preguntando, no quiero preguntar, quiero afirmar, estamos en un país en el que a Carlota Corredera se le ha dado un premio por ser un referente para la sociedad. Estamos en un país en el que a la presentadora de Sálvame se le ha reconocido como un referente para los jóvenes y para la sociedad. O sea, que alguien me explique, bueno, las personas que le han dado este premio, por favor, que me expliquen qué es lo que ha hecho Carlota Corredera para que los jóvenes puedan tener de referente. Si es que algún joven sabe quién es Carlota Corredera, porque repito que la audiencia de Sálvame es de 80 para arriba. Y ni eso, porque es que Sálvame es un programa que realmente tiene efectos sobre el sueño, porque es que todo el mundo se lo pone para dormir. Bueno, todo el mundo que lo pone, las cuatro personas que lo ponen, se lo ponen para dormir. No conozco a nadie que vea Sálvame y que sea capaz de ver Sálvame. Todo el mundo se lo pone para echar una cabeza. Incluso hay gente que, yo me acuerdo, que mi madre cuando se echaba la siesta yo le cambiaba de canal y se despertaba. O sea, claro, es como una especie de somnífero que lo tienes ahí y no te puedes desenganchar. Pero claro, eso es para la gente mayor. ¿Vale? Entonces, esta mujer no es referente de nada. Es que este es el problema de este país, tío. Este es el problema de España. O sea, el de... Bueno, por fortuna, yo lo he contado muchas veces, que la tele... Ya sabéis, el cáncer que es la tele para mí. O sea, bueno, para mí y para todo el mundo. La tele es una cochambre nauseabunda, infecta, que está ya en las últimas, se está acabando ya su propia fosa, ya no tiene nada que hacer. Entonces, claro, necesitan hacer estas cosas. Este premio seguramente habrán soltado pasta para comprarlo. No creo que nadie, en su sano juicio, pueda darle un premio a esta señora ni a su programa de mierda para mononeuronales, analfabetos. Pero claro, a mí lo que me jode es que se le dé en el Parlamento Andaluz. Entonces, yo le pregunto a Juanma Moreno. O sea, Juanma, ya no solo no quitas dinero a los chiringuitos LGTBI, ni a los chiringuitos feministas, le compras toda la ideología de género a la charocracia, compras todo lo referente a la progresía más nauseabunda, todo, todo, has comprado absolutamente todo el pack del Partido Socialista. O sea, no te queda nada. Ya directamente es que querías pactar los presupuestos con el PSOE, en lugar de con tu socio que era Vox. Pero ya no solo eso, has decidido alcanzar... Hombre, Álvaro Castro, ¿qué tal? Muchas gracias. Has decidido superar todos tus límites, dejando entrar a esta tipeja en el Parlamento Andaluz, en la sede de la soberanía de los andaluces, para que le den un puto premio y la pongan como un referente para los jóvenes. Un programa que debería ser directamente... Bueno, para mí es que debería entrar el ejército en ese programa y chaparlo, y poner una valla, y que ese programa... Bueno, y que cese sus emisiones ipso facto. O sea, yo creo que en este tipo de casos hay que actuar con contundencia, ¿no? Yo creo que todo lo que... Igual que se habla de los no vacunados y tal, que se quede confinarlo, pues yo opto por confinar a Carlota Corredera, a Belén Esteban, a Jorge Javier y a toda esta gente. Yo creo que sería el país, España, sería un mundo mejor con esta gente confinada, la verdad. Porque yo me acuerdo que tuvimos que aguantarlos durante todo el confinamiento. Cuando nosotros estábamos confinados, esta gente estaba saltando por el plató y haciendo todo lo que salía del coño, ¿vale? Cuando supuestamente, acordaos en la pandemia, bueno, en la pandemia, bueno, en el confinamiento, estaban las actividades esenciales, estaban cerradas, ¿vale? No se permitía trabajar a nadie que no fuera una actividad esencial. Y yo siempre me pregunté por qué se permitía la emisión de Sálvame en el plató. ¿Por qué? O sea, porque los informativos estaban contemplados como actividad esencial. Pero Sálvame era el único programa que se emitía en plató. O sea, que alguien me explique por qué se dejó... Bueno, porque está claro, para hacer propaganda del gobierno durante los dos meses de confinamiento e intentar sostener todo lo que hicieron durante esos dos meses. Pues ahí estaba Jorge Javier para hacerlo. Por eso se permitió a Sálvame seguir emitiendo. Pero con la ley en la mano, Sálvame no podría haber emitido durante esos dos meses. De hecho, la mayoría de los programas lo estaban haciendo desde casa. La intermedio se hacía desde casa, Wyoming desde su casa, zapeando, me acuerdo, que también se hacía desde casa. Luego también hubo un reality que se hizo también que los metieron cuando estaban... Creo que fue poco después del confinamiento. Saltándose todas las normas, todas las normas que había impuestas, de distancia, etcétera. Cogieron, hicieron un reality y les metieron a todo el mundo juntos en una casa. Creo que fue la isla de las tentaciones o alguna mierda de esas. Y eso fue en mayo del 2020. Nada más salir del confinamiento. Hicieron un puto reality. Mientras todos estábamos encerrados, mientras todos teníamos horarios para salir de casa, que me acuerdo, acordaros cuando nos dejaron salir a pasear, que teníamos que salir por tramos de hora, ¿vale? Pues estaban los de la isla de las tentaciones comiendo rabos y con 20 cámaras alrededor. Mientras nosotros teníamos que ir separados a dos metros uno de otro. Y en Sálvame igual. En Sálvame estaban con el programa ese de cocina que tenían pasándose el tenedor y las babas unos a otros. Mientras los demás estábamos encerrados. Es que, claro, y esa gente es la que Juanma Moreno o Escultura, Escuela, Cultura y Paz considera un referente para la sociedad. Gente que se ha hartado a saltarse esas normas que nos han impuesto y que se han reído en nuestra cara y que han ayudado al gobierno, al gobierno criminal a extender una serie de burlos y de mentiras y de falsedades, ¿vale? Porque yo me acuerdo Paz Padilla haciendo campaña por Salvador Illa, ¿vale? Igual es porque rima. Paz Padilla le come el pollo a Salvador Illa. Entonces, claro, un programa propagandístico como este es normal que no lo cancelaran. Pero ya el colmo es que ya le den un premio a esta tía, tío. ¿Qué es lo próximo ya? ¿Que le den un Nobel a Jorge Javier? Yo ya me espero eso, tío. O que le den el premio Planeta a Jorge Javier. O que le den, yo qué sé, el otro premio Planeta a Belén Esteban. Que mira la burra de libros que vendió la tía. Pues así. Esto es España, señores. Esto es España. O sea, aquí hay una élite que se erige por encima de todos nosotros, ¿vale? Que, bueno, que reciben premios, o sea, tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana y mientras nosotros a obedecer, a obedecer, a obedecer, a obedecer. Esa es España, señores. La televisión del gobierno. No, la televisión del gobierno son todas. La televisión del gobierno son todas. O sea, no hay ni una televisión de estas generalistas que no sea del gobierno. Todas son. Carlota, hija. De verdad, qué poquito os queda. A mí la verdad que me da mucha pena los de la tele porque realmente os queda muy poco. Os queda muy poco. Esto ya lo conté en mi último vídeo. Que, bueno, que a la tele tradicional a Tele 5, a Antena 3 le quedan dos años. Tirando muy a lo alto. O sea, tirando muy... Siendo muy optimista a la tele le quedan dos años. Es que, de verdad, ¿quién ve? Sálvame. ¿Quién ve? Bueno, los telediendos lo ve mucha gente, por desgracia. Pero gente mayor. Gente muy mayor. Lo de lo dice la tele ya es como ya un clásico, ¿no? Pero ya está. Yo por eso sé que nunca me van a llamar de la tele a pesar de que antes le he hecho un llamamiento a Risto, Risto, invítame a tu programa para tener un debate. Sabes que yo no soy negacionista. Gracias, Álvaro Castro, por suscribirte. Pero, en fin, este es el país en el que vivimos, señores. Carlota Corredera recibiendo premios. Belén Esteban recibiendo premios. Jorge Javier recibiendo premios. A la cultura, señores. A la cultura. Ya sabéis. Sálvame referente cultural. Tócate la polla. Tócate los cojones, tío. Es que... De verdad.